Estamos con Francis, ¿qué tal el entrenamiento? Bien, bueno, creo que nos sirve para conseguir minutitos los que no estamos jugando y trabajar un poquito. Vaya gol que has metido, ¿eh? Sí, bueno, un poquito ahí salió a presionar y me encontré ahí un poquito, solo tuve que él con la punterilla. Sí, pero bueno, una vez que se busca la senda del gol parece que los siguientes vienen más rápido, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Si vas en busca de ellos lo vas a conseguir, ¿no? Lo malo es no ir a por ellos. A veces pasa que vas y no lo consigues, ¿no? Pero hay que ir siempre. ¿Y a Santa Brígida, cómo lo has visto? Muy bien, tiene muy buen equipo. Me ha gustado bastante, la verdad. Son un grupo de jugadores que ya conozco hace tiempo y que juegan muy bien al fútbol, ¿no? Sobre todo tenían confianza, ellos creían que podían romper la imbatibilidad de este año del UNI, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, que salieron muy fuertes y, bueno, estuvieron durante todo el partido bastante fuertes. Creo que ha sido un equipo bastante duro para nosotros, ¿no? Bueno, al final el entrenamiento ha salido bien y hemos conseguido ganarle y trabajar, que es lo importante, ¿no? Sí, creo que al final el resultado fue 2-1, pero un partido muy entretenido, ¿verdad? Sí, creo que hubo todo aquí, ¿no? Pero bien, le ha servido sobre todo para coger minutos a los que no venimos jugando habitualmente. Pues Francis, gracias y venga a colaborar con esos goles del UNI. Gracias, gracias.